Yo les voy a dar mi vida por él, estoy enfocado y decidido en ir y enfrentar a papá payaso Tenemos que derrotar al cincardito rápido, porque nuestro enemigo mortal está por llegar Chicos en este momento payasín y papá payaso se van a enfrentar en una batalla a muerte Ahí está, ahí está, vamos payasín, no, 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 no Chicos se fue Chicos estamos acá porque después de tres horas Velu sigue secuestrada por el papá payaso Ustedes vieron en el canal de Velu como el papá payaso vino por atrás con el payaso negro, el de Alejo y Goa Payaso desgraciado No puede ser, eres tu familia payasín Mira, ya sé canditos, es que su propósito desde un principio de los payasos Siempre fue el canal de Youtube Pero no podemos dar el canal de Youtube, tenemos que buscar... Eso es lo que van a hacer, van a negociar con Velu en el canal No sé, no sé, no sé payasín, o sea, yo estoy triste porque por más que no esté con Velu, Velu es una parte importante para mí, ¿entiendes? Para mí también Pero mejor, más para mí Para mí también Ay payasín, no estamos en momento de hacer bromas, de jugar, estamos en momento serio, chicos, porque estamos muy tristes por Velu, ¿ustedes están tristes sí o no? ¿Entiendes payasín? Tengo una idea ¿Cómo podemos hacer? Ahora tenemos que buscar un plan para poder recuperar a Velu y que no se lleve en nuestro canal Los payasos se transportan por los portales Sí, ya sé, pero ¿dónde pueden estar? En el parque, en su guarida En la zona de confort de los payasos, donde siempre se sienten más poderosos Donde encontramos a las niñas ¡Exacto! ¿Sabes qué payasín? ¡Vamos! ¡No se diga más! ¡Vamos! ¡No se llama nadie! Sí, chicos, acabamos de llegar acá a la guarida de los payasos, donde tienen todos estos parques, estos juegos ¿Qué? Portal ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? No hay nadie, todavía no observo nada por acá ¡Espera! ¡No hagas bullas! Voy a ver si que hay alguien Espera, a ver ¡Au! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Hay nadie? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Ponte en serio! ¿Por qué los payasos pueden estar por ahí? ¡Payasín, te querías hacer una broma! ¡Casi te va por allá! ¡Payasín! ¿Estás seguro que así vas a ver a alguien? ¡Si alguien viene! ¡Payasín! ¡Deja de jugar! ¡Deja de jugar! ¡Deja de jugar! ¡A ver a alguien! ¡No! ¡Te lo dije! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Lo peor! ¡Está sucediendo! ¡No! ¡La tienen secuestrada! ¡Abelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el papá payaso! ¡Mira! ¡El papá payaso está ahí! ¡Está revisando! ¡Es como una jaula! ¡Lo tienen ahí a Belu! ¡Mira! ¡Está de Belu! ¡A ver si se ve! ¡Ahí se ve! ¡Mira un chico papá payaso! ¡Me va a parar! ¿Y ahora qué tenemos que hacer chicos? Por favor tienen que comentar. ¡Dale like! Porque están viendo un video acá del Team Carlitos. Tienen que darle like. Y suscribirse al canal porque cada vez somos mucho más. ¡Chicos! ¡Carlitos! ¡Yo! ¡Sabes! ¡Voy a dar! ¡Mi vida! ¡Por verlo! ¿En serio? ¿Qué vas a hacer entonces? ¡Estoy equivocado! ¡Decidido! ¡En ir! ¡Y enfrentarme a papá payaso! ¿Te vas a enfrentar a tu papá? ¡No puede! ¡Él es mucho más fuerte! ¡Poderoso! ¡Puedes perder! ¡Tal vez eso sale! ¡Tal vez lo escriba! ¡O le pueda hacer sueño! ¡Pero! ¡Pero me lo voy a enfrentar! ¿Te vas a enfrentar papá payaso? ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira lo que hice ahí! ¡Ven! 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 ¡Ejónete! ¡Vamos! ¡A interrumpir todo eso! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es ahora! ¡Monta! ¡Tres! ¡Ven! ¡¡Ay! ¡Llegio yo! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Sí! Espérate! ¡No te metas tú! ¡Que vinoco inhabitarios con mi padre! ¡Veo a contigo! ¡Sin padre! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Por favor! ¡Sálquime acá por favor! Chicos acabamos de encontrar a Belu con el papá payaso y el payaso negro de Alejo y Goa y mira el papá payaso se está levantando se está enojando ¡Ja, ja, ja! Que buena chica Y estuve golpeando toda la noche Pero aún así no me da la contraseña ¡Quiero la contraseña! No, 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 no Está enojado, cuidado, payasín No, 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 espera, vamos a negociar Tranquilo, vamos a negociar No le hagan daño a Belén, ¿ok? ¿Está bien? Está bien Por favor, vamos a negociar tranquilo Cálmate, papá payaso Espérate, papá payaso Vamos a calmarnos Los chicos nos están viendo Calmados Recuerdas cuando yo era un pequeño payasito bebé ¡Oh, no, no! ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Veme, párate, párate No puede ser, no puede ser Nos estás siguiendo, nos estás siguiendo Escóndete, escóndete, ven para acá Escóndete, escóndete ¡Idiota! ¡Enfréntense conmigo! ¿Quiere enfrentarse contigo, payasín? No, contigo, dijo No, contigo Contigo primero, después conmigo ¡Todos los dos, estúpidos! No, no huyan más de mí Y enfrentense como hambre Pero por favor, ya Tranquilo, no le hagas daño a Belén Podemos hacer un pacto ¿Ok? ¿Qué te parece hacer un pacto? Me parece correcto ¿Pero qué tiene para ofrecer? ¿Qué tenemos para ofrecer, payasín? ¡Pinche padre payaso! Yo no tengo nada Le damos tu canal Le damos tu canal ¡Ay, no! Chicos, no Le damos tu canal No puede ser, chicos Ve Lucía ahí O sea, está hace horas Ahí, lastimada ¡Purecita! ¡No le podemos dar! ¿Tu canal? No, no sé Chicos, por favor No sé cómo negociar Pero Tú te tienes que enfrentar Al papá payaso ahora mismo Está bien ¿Te vas a enfrentar? ¡No! ¡Ay, no voy a dar mi canal! ¡No, enfrentate al payaso! ¡No, pero si me lastima! No te va a lastimar No te va a lastimar Sí, me muero Y no tengo más canal ¡No, payasín! Mira, mira El payaso está enojado ¡Está planteando, idiota! Tranquilo, por favor ¿Ya, payasín? ¿Saben qué? No te tenemos miedo, papá payaso ¿Y sabes lo que vamos a hacer ahora? Te vamos a enfrentar Payasín se va a enfrentar contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ese pobre insecto no podrá! ¡No podrá! ¡Payasín! Aquí estoy El nombre de las salchichas Y los perros salchichas Yo me voy a enfrentar Ok, papá payaso Pinche padre payaso ¿Me estás escuchando? Dame solamente Cinco minutos Cinco minutos Para prepararme Y enfrentarme A ti Ok Te daré solo cinco minutos A pesar que dure solo cinco segundos ¡Ja, ja, ja! Velo, 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 Velo ¿Estás bien? Mira, están allá los payasos Están planeando algo Están planeando algo Está inconsciente Y Velo sigue esposada Está esposada acá Velo, estamos nosotros Reacciona No me peguen más ¿Dónde peguen más? Me peguen ¿What the fuck? Papá payaso Están planeando Seguro hacerme una trampa No sé, pero Hay que planear algo Nosotros también Pero Velo O sea, mira Está todo acá Enganchada No, 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 no No te voy a dar la contraseña Pobrecita Velo, Velo Somos nosotros Somos carnitos y payasín Somos nosotros ¡Velo! Velo Abre los ojos Abre los ojos Chicos Tienen que apoyarme En los comentarios Porque me voy a enfrentar Por Velo Me voy a enfrentar A papá payaso O sea, si tú le ganas Velo podrá ir con nosotros ¿Entiendes? Ya Tranquila, Velo Tranquila Ya vamos a liberar pronto Velo, por favor No llores más Tranquila, bebé Te quiero mucho Yo también, bebé Ay, payasín Bueno, no te voy a decir nada Porque estamos un momento Muy serio Ahora hay que espiar Al papá payaso Para ver qué es lo que dice Bien, hay que escondernos Por allá Vamos ¡Ven, carlitos, ven! Escónete, escónete ¡Están diciendo! A ver Escúchame Tenemos que derrotar Al fin carlitos Rápido Porque Nuestro enemigo mortal Está por llegar ¿Qué? Un enemigo mortal Está por llegar ¿Otro payaso más? ¿Otro payaso? Es muy peligroso Es muy fuerte Y es inevitable Vendrá Tenemos que hacer algo rápido ¿Cuál está? No Yo no tengo más familia Chicos, ¿se escucharon bien? El papá payaso Tiene miedo A un enemigo No sé Pero ¿Quién puede ser? Yo no tengo Ah, creo que Tenía un primo Salomé Salomé Pero ¿Por qué? No Y ahora Vamos a enfrentar A pañatín Uy, no Tengo mucha miedo Me voy No, no, no Vamos Ven Ven Vamos a enfrentarla Chicos Llegó el momento De enfrentarme A papá payaso Y todos Todos Es por ti Belu Todos Belu Belu Está desmayada Belu Está deshidratada Tenemos que llevarla Vamos Vamos Espera Espera Chicos Chicos Si muero Y vos sigan suscribiéndose a mi canal Para que me recuerden Enfréntate Tienes que enfrentarte Ponte más allá Espera Ponte más atrás Para que el payasín Vaya Y se enfrenta contigo Chicos En este momento Payasín y el papá payaso Se van a enfrentar En una batalla a muerte Tienen que darle like Suscribirse Porque payasín Está haciendo por Belu Yo voy a grabar todo Era tan débil Que ni necesito mi espada Yo tampoco necesito a mi Si muero También va a ser tu culpa No Enfréntate Enfréntate Payasín Chicos Ahí está Ahí está Vamos payasín No 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 Chicos El papá payaso Sabe pelear No 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 Payasín Párate Payasín No Le vas a hacer una llave En la pierna Payasín Dale Payasín Dale Payasín Dale Payasín ¿Qué vas a hacer? Chicos Vayan al primer link En la descripción Que payasín Se enfrenta Al papá payaso Lo golpea tanto Que revela la identidad Y no vas a poder Creer quién es O sea Payasín se volvió Hombre Y golpeó mucho Al papá payaso Vayan al primer link En la descripción Y no vas a poder Y no vas a poder Ni no vas a poder Vean a poder ¡Van a poder! Gracias por ver el video.